Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy les traigo la segunda parte de los proyectos con retazos porque me lo han pedido así un montoronón y bueno, ustedes son los que mandan. El primer proyecto que viene es una flor hecha de pedacitos que sirve para un montón de cosas. Es una flor para decorar. La puedes usar para bolsos, almohadones, mantas, cuadros, lo que se te ocurra. Es muy fácil y queda, como la ven, preciosa. Vas a bajar el patrón y vas a cortar dos círculos y 18 pétalos. Entonces, cuando los tienes cortados, los círculos los vas a poner derecho con derecho, los vas a prensar con un alfiler y vas a coserlos alrededor sin dejar espacio para dar vuelta. Los pétalos son más angostos abajo y más anchos arriba. Vas a doblarlos a lo largo. La parte de arriba es la que vas a coser, o sea, la parte ancha. Vas a doblarlos todos y vas a coser de lado a lado la parte de arriba en todas las 18 partes, al igual que el círculo. Entonces ya me voy a la máquina. El círculo ya está listo y vas a cortar una partecita en la parte de atrás, la que no se va a ver, para darle vuelta. Lo hice así porque si lo dejas sin coser tal vez no te quede perfecto la parte redondita y esa parte, al fin y al cabo, no se va a notar porque esa flor la idea es que vaya pegada en algo. Entonces vas a hacerlo así y te va a quedar el círculo perfecto. Esa es la idea principal. Cuando ya el círculo esté bien, obviamente lo tienes que planchar. Eso es muy importante en todos los proyectos, la plancha. Ahora te vas con los 18 pétalos y vas a darle vuelta. Así como lo ves, le vas a dar vuelta a todos y cada uno de ellos y lo repito otra vez mil veces después irse a la plancha. En este proyecto es una de nuestras herramientas más importantes porque hay que darle a todo un acabado perfecto, plano y limpio. Otro detalle es que si la tela es gruesa y la puntita no se sale bien entonces hay que empujarla con un palito para que quede perfecta o con una aguja de tejer. ¿Ok? Entonces ya cuando eso está listo vas a colocar los pétalos como te apetezca y vas a empezar poniendo uno, el primero, derecho con derecho. Vas a prensarlo y vas a coser a lo largo dejando un centímetro de margen de costura de lado a lado a lo largo y lo mismo vas a hacer con todos. Así te tiene que quedar y vas a después hacer con el siguiente y con el siguiente hasta terminar y cerrar la flor. Ya ves que ese está cosido y para que te quede más claro entonces ponemos derecho con derecho, otra vez, prensas para que no se te mueva esa parte es muy importante siempre prensar y vas a coser de lado a lado. Ya la flor está casi lista, ahora toca planchar otra vez, vas a sacar las costuras hacia afuera y todas y cada una la vas a planchar. Eso vas a hacerlo con paciencia, costura por costura y cuando está terminada la planchas por el frente y va a quedarte así, queda con muy buen acabado. Y bueno, yo me hice una al principio con mis telas favoritas y la puse en un cuadro para que se den esa idea. Después vas a ponerle el centro que te quede, valga la redundancia, centrado y ese centro lo vas a coser alrededor. Ese sí lo prensó con alfileres porque es la única manera que se sostenga no te tiene que quedar ningún espacio libre, ok? Ningún huequito, mejor dicho. Cuando ya tengas eso, te vas a la máquina, ve que así te tiene que quedar esa parte no importa y te vas a coser a medio centímetro de margen de costura. Ojalá que el proyecto les haya gustado tanto como a mí. Ya la flor está lista y bueno, vamos con el proyecto número 2 que es un llavero con una mini carterita. Es un proyecto muy sencillo y le puede variar el tamaño a la cartera. Te puede servir para regalar esta Navidad. Entonces necesitas solamente un retazo de 25 por 12 centímetros, un broche con sus herramientas para instalarlo, una argolla para llaves y una cinta de 6 centímetros. Ahora hay que irse a la plancha y doblar derecho con derecho la tela, así como lo ves. Y vas a empujar el centro hacia adentro. Ese sería el área de tu cartera y lo que queda arriba es la solapa. Eso queda a gusto. Nada más tienes que tomar en cuenta que te queda el doblez igual, los dos lados ahí de la carterita del mismo alto. Ya cuando lo tienes definido, vas a pasarle la plancha. Es una cartera súper fácil de hacer. Vas a abrirlo y en una de las partes le vas a colocar la cinta. Ya ahí queda definido. Vas a colocar la cinta doblada para hacer como la argollita y eso también es personal a la altura que la quieras. Vas a fijar la cintita para que no se te mueva a la hora de coser. Y ahora coses de un lado, otro poquito, dejas abierto y terminas de coser del otro lado. Decidí que voy a soltar la parte de arriba porque queda muy difícil para dar vuelta. Así que lo hice, estoy dando vuelta y así tiene que quedarte. Hay que meter la tela hacia adentro, la de arriba, plancharla y coserla. De lado a lado. Ahora solamente falta ponerle el broche y la argollita. El broche yo lo escogí de color negro porque me parece que combina con las rayas. Entonces va a la mitad, a la altura que quieras y ya mi proyecto está listo. Ojalá que les guste y que hagan un montón para regalar. Viene el proyecto número 3 que es una almohada terapéutica con semillas de linaza. Para mi almohada usé tela 100% de algodón y 250 gramos de linaza orgánica. La tela que usé mide 36 x 25 centímetros y ahí les dejo la hojita para que descarguen las instrucciones de uso de la almohada. Ahí está la línea y vas a poner la tela derecho con derecho. Si son dos telas vas a coserla de tres lados y si es una tela como en mi caso que la doblé, vas a coserla solamente de dos lados. Arriba queda abierta. Es importante cortar las esquinas antes de darle vuelta para que la forma te quede mejor. Ahora toca hacer unas marcas antes de coser. Vas a necesitar regla y algo para marcar. Entonces de la parte que está cosida hacia arriba vas a medir tres centímetros. Tres centímetros de ahí hacia arriba. Y vas a pasar una raya. Ahora toca doblarla a la mitad para saber dónde está el centro. Y cuando tengas el centro definido vas a pasar una raya de manera vertical partiendo de la raya horizontal. Y ahora vas a hacer una raya a cuatro centímetros del borde hacia arriba. Son cuatro centímetros porque hay que dejar el margen de costura. Ahora vas a coser sobre la raya horizontal del lado cerrado y la vertical. El otro lado queda sin coser porque hay que meter el relleno. Y bueno viene la hora de poner la linaza que como les dije son unas semillas ideales porque se adaptan al cuerpo, mantienen el calor o el frío. Se me olvidó. Si lo enfrían es bueno que lo pongan en una bolsita plástica en el congelador para que no se le peguen olores del refrigerador o no se contamine con nada. Eso es un detalle. Entonces cuando ya la tengas a tu gusto el relleno de un lado te vas para el otro. Ya mi bolsa está rellena. Hago las semillas para abajo y toca ahora sí coser sobre la raya horizontal que faltaba. Ya está cosida y lo último que hay que hacer es verificar que no se le salgan las semillas y vas a meter un centímetro la tela hacia adentro, la planchas y vas a coser a medio centímetro de margen de costura. Y para que el otro lado te quede igual también le puedes pasar una costura a medio centímetro del margen. Entonces vas a prensar y a coser de un lado y del otro. Me voy a la máquina y ya nos vemos. Para empacarlo voy a utilizar solamente un cordón natural y las instrucciones. Me las imprimí, creo que queda muy bien y eso va a ser un regalo para un hombre. Es algo que siempre se necesita en las casas, ya sea frío o caliente. Y bueno, espero que fabriquen los suyos, me manden fotos y viene el proyecto número 4. El proyecto número 4 son unos calentadores para huevos. Es algo tan práctico si tienes un desayuno o un brunch porque simple y sencillamente cocinas los huevos, los tapas y así se te mantienen calientitos por un largo rato. Y no tienes que complicarte haciendo otro tipo de huevos, ni revueltos ni fritos. Ahí pueden bajar el patrón para que lo recorten y bueno, obviamente buscar unos retazos que les sirvan para que empecemos ya el proyecto. Perfecto, entonces lo que hay que recortar son exterior dos telas, interior dos telas y una entretela gruesa dos veces. Vas a poner las entretelas en el exterior, la mía es de plancha, así es que me voy a la plancha a pegarlas. Lo que sigue es poner derecho con derecho, exterior y forro, ok? Forro exterior, derecho con derecho, igualmente forro y exterior, derecho con derecho. Vas a prensarlo, como siempre te digo, y a coser ambas partes de lado a lado. Ya cuando eso está listo, te tienes que ir a la plancha y sacar las costuras hacia afuera en ambas partes también, planchar por detrás y planchar por delante. Ahora vas a poner el derecho con el derecho, forro con forro y exterior con exterior. Con cuidado de que las costuras te queden perfectamente al mismo nivel y alineadas. Eso es para el acabado indispensable, entonces ahí te tomas un tiempito para alinearlas y prensarlas. Eso lo haces en ambos lados y vas a prensar también las dos piezas para que no se te muevan a la hora de coser. Vas a dejar abierto un huequito para dar vuelta y el resto lo vas a coser alrededor. Ahora toca cortar los excesos de tela. Es importante que no cortes en la parte donde estaba abierto, ahí no, sino el resto. Cuando tenemos eso listo, vamos a proceder a darle vuelta para controlar que todo esté bien. Y cuando todo esté ya listo, ves que ahí quedaron las costuras perfectas. Eso es importante, que no te quede una masa arriba y otra abajo. A planchas y coses con costura invisible ese pedacito. Ahora solo queda meter el interior y ya quedaría casi listo. Hay otra opción que es ponerles como una cintita para destapar los huevos de una manera más fácil. Eso lo tendrías que poner antes de coserlo, obviamente en el centro. Ahí ya te muestro, es una cinta no es muy larga, sería como de unos 4 centímetros y te quedaría así. Para que jales que también queda lindo. Eso obviamente lo pondrías en el exterior antes de coser, ahí en el centro y lo coses. Bueno, entonces ahora seguimos con el último paso que es planchar bien alrededor para que quede ya bien definido y subir un centímetro más o menos si quisieras tener ese contraste. Y bueno, es hora de usar la hueverita con su calentador y vean qué proyecto más lindo. Ya tienen también una opción para regalo o para la casa. Ahora viene el proyecto número 5. Es un mini guante de cocina. Es algo que se me ocurrió porque a veces uno necesita sacar cosas pequeñas y el guante normal es muy grande y no la sostiene. Entonces con ese te va a ser más fácil y no te vas a quemar. Aquí está la lista de materiales. La entretera gruesa es buena que es el calor y bueno, hay una cinta de 8 centímetros si quieres colgarlo, eso es opcional. Entonces la entretela delgada va con el forro y la gruesa con el exterior. El forro ha doblado la mitad y el exterior queda entero. Entonces vas a colocar primero que nada la cinta en la mitad del exterior. Eso lo marcas, lo doblas a lo largo y se marca la mitad. Vas a prensarla y las dos mitades del forro las vas a poner una abajo a prensar y la otra arriba. Eso sería la primera parte del guante de cocina. Cuando ya las tenés bien alineadas vas a coser las tres partes más las cintas alrededor. Es muy fácil, a medio centímetro del margen no a un centímetro, es como un pespunte para fijarlas. Ya eso listo, viene el casi último paso que es poner el otro exterior derecho con derecho sobre lo que cosimos, sobre el forro digamos. Entonces derecho con derecho vas a prensar y a coser a un centímetro de margen de costura. Por ahí sí dejamos un centímetro para que tape la costura del pespunte que hicimos hace un momento. Cuando tenés ya todo alineado no se te tiene que olvidar dejar una partecita abierta como de unos centímetros, unos cinco. Ahí para dar vuelta y vas a coser el resto. Como siempre cortar excesos menos en la parte que quedó abierta y dar vuelta con cuidado para que no se rompan las costuras. Siempre lo repito pero es muy importante dar vuelta con cuidado para no romper las costuras. Con la ayuda de un palillo voy a terminar de darle la forma porque ahí no llego bien y bueno toca planchar otra vez y cerrar la parte abierta. También me imagino que se preguntan dónde está la cinta. Entonces ya que está planchado y cerrada la parte abierta hay que volverle a dar vuelta y ya quedamos con el guante al derecho. Bueno ya en el último paso para dar el proyecto por terminado. Es algo muy fácil de hacer, sencillo, útil y que a cualquiera le gusta y todo mundo lo necesita. Espero que lo compartan, que se suscriban, que me dejen los comentarios a ver qué les pareció este bloque de proyectos con retazos. Si quieren más pues les hago más y está bueno listo para usar. Espero que se suscriban los que no se han suscrito, que me regalen un like y que compartan. A ver, ahí agarro mi taza de prensitas para probarlo y funciona. Les mando a todos un abrazo y nos vemos muy pronto con un proyecto nuevo. Chao. Chao.